Después de un año y cuatro meses de programa, podría decirse que los oyentes y yo, los oyentes y Tommy tenemos una relación de conocimiento del uno del otro, digo, los oyentes se ven un montón de cosas de mí que no sé si estaba dispuesta que un montón de gente que no conozca la sepa, pero sin embargo acá estamos compartiendo nuestras vidas con ustedes. Si saben algo de mí, sabrán que soy una persona muy chismosa, curiosa. Y realmente me interesa saber los detalles más estúpidos e ínfimos de la vida de la gente porque así fui criada, qué sé yo. Me gusta ser una chismosa y saber todos los rincones de las mentes humanas que me interesan. Dicho esto, o sea, de paso, todo lo que sea, gocis, me la paso leyendo. No lo traigo acá, pero lo que es la farándula y la chimentería es una cosa que me vuelve loca y consumo mucho. También me gusta mucho la farándula literaria, obviamente, y no hay mejor forma de enterarse de todas esas cosas que tal vez no conocíamos que las biografías, los diarios íntimos y los libros epistolares de cartas que sean verídicas. Ya he dicho en muchísimos bujes académicos que a mí los diarios íntimos y los libros epistolares me encantan y he compartido varios, pero nunca tengo la chance de hablar de biografías porque nunca suelen caer en los temas en los que estamos hablando. Para Baileza Mañana, por ejemplo, yo ya sé de qué libro voy a hablar y voy a hablar de... No les voy a decir, van a acercar el plan de mañana. Pero nunca puedo lograr meterme en las distintas biografías que he leído a lo largo de mi vida que me parece que son interesantes. Entonces tengo un top 3 musical porque yo leo muchas biografías de músicos porque me interesa mucho la vida de las artistas que me gustan para compartirlas a ustedes, amigues, y que puedan llamar a su biblioteca amiga que está haciendo envíos en esta cuarentena y que necesita una mano. Por ahí necesitan un par de catálogos de cosas para leer porque hoy estoy hablando con unas amigas que me dicen no sé qué leer. Así que acá tengo unas biografías que les pueden servir si están interesados en leer un poquitito sobre la vida de estos músicos. Voy a empezar con la más interesante, la última que compré y la que todavía no terminé de leer pero que es la que me parece más inmediata y más interesante de todas las que tengo en este catálogo que es Verdad Tropical del señor Caetano Veloso. Si ustedes no saben quién es Caetano Veloso, Caetano Veloso es un músico brasileño innovador, increíble, hermoso, fantástico, uno de los mejores shows que vi en mi vida porque te transmite un amor y un cariño y una calidez que muy pocos artistas me han transmitido en mi vida y tuvo una vida muy interesante porque Caetano tuvo una actividad política en su Brasil natal muy militada, muy revolucionaria que lo ha hecho tener que irse del país porque ha sido perseguido por los movimientos de derecha que han azotado su país y otros etc. Así que la biografía de Caetano lo bueno es que es una autobiografía, o sea que son sus propias palabras, o sea que tenemos la mirada de él sobre su misma vida y la última edición que se editó este año tiene una reedición con comentarios nuevos, así que recomiendo muchísimo para enterarnos un poquito de un artista latinoamericano que siento que no le damos mucha bola como generación y que está a la par de John Lennon, de Paul McCartney, de Charlie García, del Flaco Espineta. A los hippies les gusta. A los hippies les gusta, pero yo quiero sacárselo a los hippies, me quiero apropiar de ellos porque es más que un hippie Caetano Veloso. Por mí que se lo queden. Hermoso, no seas más. No digo que no, no digo que no, pero stick with the hippies, dude. Yo te defiendo Caetano, vení para este lado cuando quieras. No hablo portugués y no puedo ni siquiera intentarlo, pero de alguna manera nos vamos a comunicar. Sí, nos queremos ir para Inglaterra porque las próximas dos que tengo son de artistas británicos. Esta no es una autobiografía, pero la escribió a su viuda, así que se puede entender bastante, que es bastante real y tiene un punto de vista bastante interesante, que es Touching from a Distance, de Deborah Cortis, o Tocándonos a la Distancia, que es la biografía de Ian Cortis, que se consiguió este libro y lo compré acá en el país y lo vas a poder conseguir. También está recontra accesible en internet, así que no hace falta que gasten plata si no la tienen. Y es un vistazo para ver el alma tortuosa del señor que creó una de las mejores bandas del mundo, que es Joy Division. Hace muy poquito cumplieron 40 años, se cumplieron 40 años de la muerte de Ian Cortis, y hablamos de ellos y la sensibilidad que tiene esta novela hace que te puedas conectar muchísimo más con el señor Cortis. Porque el otro libro que yo tengo de Joy Division, que escribió Peter Hooks, que es el bajista, habla mucho de Ian como banda, pero habla de Ian como bro, como amigo, como muchacho que escribía y se tiraba pedos en la sala de ensayo. Y Débora habla de Ian Cortis como este ser artístico y completamente traumatizado y cómo vivía con el fantasma de su enfermedad y también cómo vivía con la relación de Débora Cortis. Si nosotros leemos las palabras de ella nos vamos a dar cuenta que Ian Cortis era bastante machirulo, controlador. También estamos hablando de otra época, etcétera. No se habla nunca de ninguna violencia, ¿sí? No es que lo estamos cancelando porque no se habla de violencia. Pero sí de mensajito y llamada de teléfono de dónde estás y por qué todavía no llegaste a casa, etcétera. Lo lindo también es que al final del libro están todas las letras que escribió Ian Cortis como si fuese una poesía para que podamos leer terceras. La tercera, que sí este es medio polémico y ahí lo vieron un poquito y un poco cancelated y un poco no, es el señor Morrissey, que hace unos años, en 2014, publicó su autobiografía y habló por primera vez de un montón de aspectos de su vida que él no hablaba porque siempre fue muy cerrado para consigo mismo. Recordemos que Morrissey toda la vida dijo que era humano-sexual, que era asexual y de repente en autobiografía, bueno, autobiografía, habla de una relación que tuvo con un hombre durante años y nos enteramos que por lo menos si no se quiere declarar a sí mismo como homosexual o bisexual sabemos que tuvo un vínculo amoroso con un hombre, que es una parte de su vida que muchos de nosotros no sabíamos. Habla de sus comienzos. Y ahora lo sabemos, ja. Y ahora lo sabemos. Habla de sus comienzos escuchando New York Dogs, de cómo formó The Smiths, que es una de las bandas más importantes de la historia de la música mundial y de los Ramones, de la importancia de expresarse uno mismo, etc. Libro pre-cancelación de Morrissey, porque después Morrissey se pone cada vez más viejo y se pone cada vez más choto, básicamente. Y la persona que yo supe estar enamorada artísticamente, cada vez me siento más alejada de esa persona, pero no me parece que esté de más leer un poco en sus propias palabras cómo fue su vida para tratar de entender por qué de repente ahora está dando la vuelta que está dando. Yo voy a seguir escuchando The Smiths. Morrissey me parece un idiota, pero no puedo dejar de escuchar The Smiths y no tengo ningún problema en decirlo públicamente. Lo siento, son los artistas que no puedo terminar de cancelar, como Kanye West. No comparto absolutamente nada de lo que hagan, pero hasta que no cometan una violencia pura y exclusivamente atroz, simplemente porque son pelotudos, y bueno, los voy a seguir honcando, simplemente no les daré plata. Dicho eso, autobiography de Morrissey, que está en español, Touching from a Distance de Deborah Curtis, que lo pueden conseguir en internet, y Virus Tropical de Caetano Veloso, editado por Marea en nuestro país, que lo pueden conseguir en todos lados. Maneras de meternos en la vida de la gente que nos interesa desde la distancia e intentar pensar que por ahí, por ahí, podemos llegar a tener una vida tan interesante como la de estas personas. Nunca es tarde, muchachos, para empezar a vivir una vida interesante. ¿Qué mierda es esto?